Bueno, Mar, por favor, ¿quieres contarme un poquito de qué es para ti un día normal en tu vida? Pues un día normal en mi vida, no es tan exótico como estar en Glasgow, me levanto más o menos, depende de las clases, a la hora que tengo la clase, pero generalmente me levanto a las seis, seis y media, desayuno normal, no desayuno, digamos, desayuno un vaso de leche y alguna pasta, me ducho y cojo el coche hacia la universidad. Esto me toma aproximadamente una hora para llegar. ¿Una hora para llegar? Sí, una hora, una hora teniendo suerte, porque cuando hay mucho tránsito, la verdad es que es bastante agobiante la carretera y sobre todo la autopista. Llego a la universidad, me vuelvo a tomar otro café, o más que un café es un hot chocolate, de estos que decís vosotros, un chocolate caliente y pues nada, empiezo mis clases normal y estoy por la mañana generalmente y doy las clases y luego ya tengo todo el tiempo libre para poder hacer investigación, hacer las reuniones con mis compañeros e investigar. ¿Y a qué hora duermes la siesta? Eso es un tópico típico, porque soy quizás de las pocas españolas que no duermo la siesta. ¿De verdad? No, 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 de verdad, de verdad. Te aconsejo que es muy buena la siesta. Sí, ya lo sé, por ti que es muy bueno. No, no. Pues muy bien, pero no comes mucho, ¿verdad? No, es que, a ver, el cambio que noto respecto cuando vengo aquí a Escocia es que generalmente por la mañana yo desayuno, lo que te he comentado, desayuno leche y alguna pasta, algo muy light, decimos light, fíjate que nosotros utilizamos este concepto, lo tenemos nosotros ya adquirido por parte vuestra. Y luego, hacia el mediodía, más o menos, puedes tomar un primer plato, que puede ser una ensalada y pescado, una ensalada y carne. Muy bien. Y postre alguna vez, pero no demasiado. Y luego, nada de siesta, nada de siesta. Nada de siesta, nada de siesta. Bueno, eso está claro. Y ya está. Nada de siesta, nada de siesta.